El chaparrastique mantiene en zozobra a los alrededores. A partir de ayer, como hay un monitoreo constante en el volcán, han instalado muchos aparatos, pero que a partir de ayer la sismidad subió. Los RSAN subieron alrededor de 300. Las autoridades le siguen su proceso eruptivo pulso a pulso. Por momentos se muestra más inquieto. La alerta naranja se mantiene. Los vecinos saben que el coloso es una amenaza latente. Mire, yo en la noche siento retumbos. En la noche, digamos el día de ayer, a las cinco y media se oyó un retumbo y después empezó la humazón. Para los científicos, la forma de entenderlo son las mediciones de las vibraciones del suelo. Según los boletines oficiales, hay una tendencia que muestra que la inestabilidad del chaparrastique se mantiene. A la medida de las vibraciones, les llaman RSAN. Lo que hace es medirnos la vibración que tiene el volcán. Y esta vibración se debe, ya sabemos que, a movimiento de fluidos en el interior del volcán. Estos fluidos pueden ser gases como dióxido de azufre, gases como dióxido de carbono, gases como también vapor de agua. Los expertos trabajan 24 horas. Hay geólogos, vulcanólogos. Y este profesor de física de una universidad de Suecia colabora en el monitoreo. En general, dice el profesor, los volcanes potencialmente peligrosos son aquellos que no han tenido erupción en los últimos 10.000 años, porque han estado dormidos y de repente explotan. Pero las autoridades no se corren riesgos. Esta vez no quieren ser sorprendidos. Las escuelas en las zonas de mayor riesgo en la falda del volcán han sido cerradas por dos días. Si hay una alerta, de tal manera que se han suspendido momentáneamente las clases por 48 horas en 46 centros educativos, mientras este evento baja la normalidad o sucede lo que podemos esperar. Las autoridades consideran que existe la probabilidad que en el caso de un nuevo episodio del chaparrastique se pueda tratar de una erupción de carácter efusiva, menos peligrosa que una erupción de carácter explosiva, como la que se tuvo en ceniza el pasado 29 de diciembre, especialmente porque las erupciones efusivas dan más tiempo para evacuar a las comunidades. Desde la falda del volcán Chaparrastique, Alfredo Medina, Noticiero Hechos.